Música Sé que no se puede amar sin perdidas Pero en este corazón no me voy a buscar Sé bien que corazones se encuentran en la esquina Pero es que lo pide amar Y pensé que sería feliz Por tan solo sentir algo nuevo a ti Quizás no lo sé también Quizás no lo sé a la vez Que decirme el amor de él Que suele ser y yo que nada no se quede Y de esa vez que ya no estarás Que suele ser y yo que nada no se quede Que suele ser y yo que nada no se quede No había ningún corazón para seguir de ti Pero eres tú el único Sé que déjate de todos Que queríame de mí Contra todo en ti como soy Y de esa vez que no se quede Lo mismo que te iría por mi ser Que te iría a por mucho sentir A por mucho amarme Mi corazón siempre iba Y no te iré, no me estará con ti Y no te iré a ver, que ya no estará Y no te iré, no te iré, no me estará Y no te iré, que ya no te iré Y no te iré, que ya no estará